Las condiciones de transitabilidad en el trayecto que une a el puente de Huapango con la entrada de Buenos Aires son realmente deplorables y se convierten en una verdadera trampa para esta zona que es una de las más habitadas de la capital chocuana. Esta vía es totalmente, o sea, esto es un desastre, esto es un desastre para uno porque esto tiene una cantidad de huecos, las suspensiones de los carros no duran, esto acá no dañaron el carro. Los trabajos que se realizan de alcantarillado, gas domiciliario y el tránsito de vehículos pesados ha creado un verdadero dolor de cabeza para quienes habitan o transitan por este sector. Súper pésima, pésima, pésima. ¿Qué le representa para los vehículos que usted transita acá esta situación? No, mala, porque el carro no lo arregla un fin de semana y ya el lunes, ya otra vez desajustado, los huecos le golpean el cárter, dañan la rótula, venga los choques con otros vehículos, porque quieren buscar el destapado, quieren buscar el pavimento y chocamos a ver muchas veces el estado de la vía. Los conductores de taxis y colectivo expresaron su inconformidad por las lamentables condiciones de este tramo e hicieron un llamado a la administración municipal para que observe con atención. Yo le hago un llamado a todos los señores políticos que en estos momentos se están lanzando, que por favor arreglen esta vía acá, que esto es un problema, esto es un problema muy berraco, esto está muy malo, esto está pésimo, esto está pésimo. Aquí todos los días hay accidentes, todos los días hay un trancón acá por toda la cantidad de huecos que hay, por favor. Varios de los mototaxistas han sufrido accidentes por las condiciones que se presentan en la vía, según alguno de los entrevistados. Por lo menos aquí, en ese hueco que está allí, se cae mucho y en el que está ahí y en el que está aquí atrás, se cae mucho la gente. Cabe anotar que en las horas pico, la situación se hace mucho más lamentable, teniendo en cuenta el alto flujo de estudiantes y padres de familia que se ven abocados a transitar por esta zona de alto riesgo.